¡Hola, hola mis chiquitos! Espero que estén súper felices de verme así como lo estoy yo. También espero que hayan visto el video que les envié la semana pasada, porque recuerden que estamos viendo nuestro libro de Perú, entonces necesito que hayan visto el capítulo anterior para que entiendan la clase de hoy, ¿sí? Por ahora, quiero recordarles que estamos en el mes de... ¿si alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¡Abril! ¡Perfecto! Entonces, en el mes de abril tenemos una estación del año muy linda, una de mis favoritas, ¿sí? Esta es la primavera. Les voy a mostrar por aquí las florecitas. ¿Qué sucede en primavera? En primavera florecen todas las plantitas, ¿sí? Salen todas las florecitas, por eso vemos que en todos los jardines hay muchísimos colores porque están las flores nuevas, ¿verdad? Ok, vamos a cantar nuestra canción de buenos días, ¿sí? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Ok, seguimos. Entonces, el día de hoy les tengo algo nuevo y algo especial. Es un cuento. Un cuento en el que voy a necesitar a mi amigo, el papá conejo azul y a mi amiga, la mamá coneja morada. ¿Sí? Mamá y papá conejo tenían tres hijos. El hermano mayor, que era el conejo verde. El hermano mediano, que era el conejito amarillo. Y el hermano más pequeño, que era rosado. Entonces, mamá y papá necesitaban que uno de sus tres hijos llevaran un huevito de chocolate al niño en su casa. Era una casa que estaba un poco lejos de la casa de los conejos. Y por acá estaba el niño, súper feliz y ansioso, esperando por su huevo de chocolate. Ok, vamos a ver qué pasó. Mamá y papá conejo enviaron primero al hermano mayor. El hermano mayor era el encargado de llevar el huevito de chocolate a la casa del niño. Entonces, mamá y papá le dieron un huevo muy bonito, mírenlo, con muchos, muchos, muchos colores, para que el conejito verde se encargara de llevarlo a la casa del niño. El conejito iba caminando muy, muy feliz por el bosque, pero iba muy rápido. Él quería ir súper rápido porque pensaba que era tarde. Iba corriendo, 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 y en la mitad del camino, a que no saben, aparecieron unas... ¿Qué son estas? Unas rocas. Muy bien. Entonces, el conejito, como venía tan, tan, tan apurado, no vio las rocas que estaban en el camino, y a que no saben qué pasó. Él corrió, 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 y ¡pah! Y el conejito se cayó con la roca. Y entonces, cuando el conejito se levantó, se dio cuenta que su huevito se había roto. Y él se puso muy, muy, muy triste, y se puso a llorar, ¡ah, mi huevito! ¡Mi huevito se me partió! Y entonces, se devolvió a la casa muy triste. En la casa, mamá y papá le dijeron, ¡hijo, hijo, qué pasó! Me caí, no vi unas rocas que estaban en el camino, y me caí, y el huevito se me partió. No te preocupes, hijo, no importa, tu hermano va a ir a llevar el huevito. No tienes de qué preocuparte, no llores más. Entonces, mamá y papá, conejo, enviaron al conejo mediano a que llevara el huevito a casa del niño. Mientras tanto, el niño estaba esperando, y esperando, y esperando, y decían, ¡uy, pero qué habrá pasado que no llega el conejito con mi huevito! Ya se estaba cansando, porque tenía como unas tres horas esperando. Entonces, ¿qué sucedió? El conejito amarillo se fue con su huevito y empezó a caminar muy, muy, muy rápido. Corría, 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 corría. ¿Y a qué no saben qué encontró? Se encontró en el camino un... ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué? ¿Quién me dice? ¡Un tronco! ¡Muy bien! Bien, entonces, el conejito encontró el tronco en el camino, y como el tronco era muy grande, él intentó saltarla. ¡Uno, dos, tres! ¿Y a qué no saben qué pasó? Cuando el conejito se cayó, el huevito se le partió. ¿Sí ven? El huevito se rompió. Y entonces el conejito amarillo se puso muy, muy triste y empezó a llorar. ¡Oh, mi huevito! ¡Se me partió mi huevito! Y se fue muy triste caminando a la casa. En la casa, mamá y papá le dijeron, ¡Óyeme! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba caminando y encontré un tronco en el camino. No pude pasarlo, me caí y mi huevito se partió. ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Tu hermanito menor va a ir a llevar el huevito. ¡No te preocupes! Entonces, en la casa, el niño estaba un poco cansado porque estaba esperando, esperando y esperando. Y como vio que no llegaba nadie, el niño se acostó a dormir. ¿Sí? Él se fue a dormir. Entonces, el conejito más pequeño, ¿verdad? Agarró algo especial para que su huevito no se le cayera. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? ¡Una cesta! ¡Muy bien! Y entonces, el conejito más pequeño agarró su huevito, lo puso en la cesta y se fue con cuidado. Ya no iba corriendo y no iba tan rápido porque tenía que cuidar el huevito, ¿sí? El conejito iba caminando, caminando, caminando y cuando encontró la roca en el camino, él pasó por un ladito para no tropezarse con la roca. ¡Perfecto! Luego siguió caminando y caminando y caminando. Y en el camino encontró el tronco grandotote. ¿Y el qué hizo? Agarró su huevito en su cestita y caminó por un ladito y no se cayó. Y su huevito no se le partió. Así va el conejito con su huevito. Bueno, entonces, el conejito caminó, 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 hasta que finalmente llegó a la casa del niño. Pero el niño no estaba porque el niño se había ido a dormir. Pero no importa porque él podía dejar la canastita con el huevito aquí afuera de la casa para que el niño cuando se despertara encontrara la sorpresa de su huevito, ¿verdad? Ok, el conejito estaba muy feliz porque pudo entregarle el huevito al niño. Entonces, el niño despertó de su siesta y salió a ver. Y encontró la canastita con el huevito de chocolate y se puso muy, muy feliz. ¡Mi huevito está aquí! ¡Sí, sí, sí! Se fue súper feliz a comerse su huevito de chocolate. Entonces, el conejito menor se regresó a su casa, llegó con sus papás. ¡Hijo, hijo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pude entregar el huevito! El niño estaba durmiendo pero lo dejé afuera de la casa. ¡Qué bueno, hijo! ¡Muy bien! Y así, todos los conejitos se pusieron súper felices porque pudieron entregar el huevo de chocolate al niño. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vamos a decirle chao a nuestros amigos conejitos, ¿sí? ¡Chao, conejito verde! ¡Chao, conejito amarillo! ¡Chao, conejito azul! ¡Chao, conejito morado! Y chao a nuestro conejito rosadito que fue el que pudo llevar el huevo a la casa del niño. ¡Muy bien! ¡Ok! Ahora les quiero presentar a cuatro amiguitos más, ¿sí? El primer amiguito que les voy a presentar es este conejito de color... ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¡Muy bien! Entonces yo voy a poner mi amiguito de color rojo por acá. El segundo amiguito que les quiero presentar es este conejito de color amarillo. Este conejito de color amarillo lo voy a poner por aquí al lado del rojo. Y el tercer amiguito que les quiero presentar es este conejito de color verde. Este conejito de color verde lo voy a poner por acá. Y el último amiguito que les quiero presentar es este conejito de color azul. Entonces voy a poner mi amiguito de color azul por acá. Ok, estos cuatro conejitos que yo tengo aquí son los encargados de pintar los huevos de chocolate. Y para nosotros saber cuántos huevos va a pintar cada conejo necesitamos este dado. El número que nos salga en este dado es el número de huevos que le vamos a dar a nuestros conejos, ¿sí? ¿Están listos para empezar? A ver, uno, dos, tres. A ver, el primero, el primero, el primero. Es el número cinco. Entonces yo le voy a dar a mi conejito rojo cinco huevitos rojos. Ayúdame a contar. Ahora, uno, dos, tres, cuatro y cinco huevitos de color rojo para el conejo rojo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos huevitos le tocan al conejo amarillo, ¿sí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El número es el número seis. Perfecto. Entonces le vamos a dar a nuestro conejito amarillo seis huevitos amarillos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco y seis huevitos amarillos para el conejo amarillo. Muy bien. Ahora seguimos con el conejo verde. El número que salió es el número uno. Le vamos a dar solo un huevito al conejito verde. Ok. Y ahora el último conejito que tenemos es el conejito azul. Y al conejito azul le tocan cuatro huevitos azules. A ver. Uno, dos, tres y el último huevito cuatro. Muy bien. Entonces, ahora ayúdenme a mirar cuál conejito es el conejito que tiene más huevos de chocolate. ¿Qué es el conejito verde? ¿Será el rojo o será el amarillo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El rojo o el amarillo? Contemos a ver para estar seguros. El rojo tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco huevitos. Y el amarillo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene seis huevitos. Es decir, que nuestro conejito ganador es el conejito amarillo. Muy bien. Bien. Ok. Ahora les tengo una canción que habla de conejos. Porque hoy vimos muchos, muchos conejos. ¿Sí? Y la canción dice así. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo. Dan la vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo. Dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias. Ña, ña, ña. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Comen zanahorias. Ña, ña, ña. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Tiran muchos besos. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan la vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias. Ña, ña, ña. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Comen zanahorias. Ña, ña, ña. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Tiran muchos besos. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Ok, ahora vamos a empezar con la lectura de nuestro cuento, pero primero quiero que recordemos un poquito lo que sucedió en el capítulo 6. Los que vieron mi video la semana pasada pudieron ver el capítulo 6. Ok, en el capítulo 6 vimos que nuestros amiguitos encontraron muchas, como eran, máscaras. Muy bien. Y esas máscaras tenían muchas caras. Tenían caras felices, tenían caras molestas y tenían caras graciosas. Eso sucedió en el capítulo 6. Ahora, el día de hoy, vamos a comenzar con el capítulo 7. Entonces, dice así. Los niños de Lango viajan en avión. Miren, si ven, están en el avión. Van para la selva tropical. Van para la jungla, para la selva tropical. A ver, en la selva tropical es la más grande de todo el mundo. Y Cecilia, tócala. ¿Quién se acuerda qué es esto? ¿Quién se acuerda qué es esto? Una flauta. Una flauta peruana. Cecilia toca la flauta peruana. Y a que no saben. Miren por aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos dos? Por la música se quedaron... dormidos. Muy bien. Están durmiendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasó. Luego dice así. Los niños de Lango llegan a la selva tropical. Hay árboles. Miren, todos estos árboles y plantas, flores de muchos colores. Y Lucía chequea el... ¿Qué será esto que tengo por aquí? ¿Sí ven? ¿Qué será esto que tiene Lucía por aquí? Un termómetro. Repite conmigo. Termómetro. Lucía chequea el termómetro y se da cuenta que hay 80 grados. Es decir, que está súper caliente en la selva. ¿Sí? The jungle is super hot all the time. ¿Ya? Is super hot there. Ok. Entonces, siempre está muy caliente. A Cosmo le encanta la selva tropical. Miren, aquí está Cosmo jugando. And he loved... He really loved the selva tropical. La selva tropical está llena de lodo. Y cuando Cosmo empieza a jugar... Miren qué pasó con él. Se cae, se cae y se llena de muchas flores y de mucho lodo. Y se ve súper gracioso, ¿sí? A ver... Hasta le quedaron unos hongos. ¿Quién sabe qué son hongos? Si ven, ahí tienen a Cosmo. Estos que están por aquí son los hongos de mushrooms. ¿Verdad? Si ven, tiene uno en su boquita. ¡Muy bien! Y bueno, y esto fue todo por el capítulo 6. Ya quiero saber qué pasa en el próximo capítulo. Vamos a ver... Ahora, mi amigo Cosmo lo voy a llamar para que me ayude con unas cuantas cositas. A chequear unas cosas del libro, ¿sí? Vamos a llamarlo. ¡Cosmo! Sigamos llamando a Cosmo porque no viene. No sé dónde está. ¡Cosmo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Cosmo! ¡Cosmo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Aquí está Cosmo! ¡Está muy feliz de estar con nosotros hoy! A ver, Cosmo, al igual que la semana pasada, yo necesito que tú me ayudes a mí y a nuestros amiguitos que están viendo el video a conseguir unas cosas en el cuento. ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí! Yo te puedo ayudar. Ok, entonces, Cosmo, veamos. Aquí dice, ¿cuántas flautas hay aquí? Les voy a acercar esto para que ustedes vean y me digan cuántas flautas. Cuéntenlas. Ok, Cosmo, ayúdame. ¿Estás viendo? ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Hay tres flautas! ¡Tres flautas! ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Dónde están las flautas? ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! Tenemos tres flautas. A ver, ¿qué más? ¿Cuántas estrellas hay en esta página? Recuerden que son estrellas, ¿sí? Les voy a acercar por acá para que vean cuántas hay. ¡Chequeen! Cosmo, chequea. ¿Estás listo? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Hay una estrella de color rojo! ¡Guau, Cosmo! ¡Muy bien! Cosmo consiguió una estrellita de color rojo. ¿Y dónde está? ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Muy bien, Cosmo! A ver, ¿y cuántos perros hay en esta página? ¿Recuerdan que son perros? Mi amigo Cosmo es un perro. ¿Sí ven? ¡Cosmo! Cosmo, tú sí sabes, porque tú estabas allí, ¿verdad? ¿Cuántos perros hay en esta página? ¡Hay un perro! ¡Muy bien, Cosmo! ¡Hay un perro! ¿Y dónde está? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Muy bien, perfecto! Vamos a ver qué más nos puede ayudar Cosmo. Muy bien. ¿Dónde están los árboles? Miren. Miren que yo creo que tengo muchos árboles en esta página. Cosmo, ¿dónde están los árboles? ¡Los árboles están aquí, en todo esto! ¡Muy bien, Cosmo! ¡Muy bien! ¡Ahí están los árboles! Y vamos a ver, ¿y dónde está el termómetro? ¿Se acuerdan que les dije lo que era un termómetro? ¿Sí ven? A ver, Cosmo, ¿dónde está el termómetro? ¡Eso es muy fácil, es muy fácil! ¡El termómetro está aquí, aquí! ¡Muy bien, Cosmo! ¡Muy bien, Cosmo! ¡Perfecto! Y ahora, vamos a ver por aquí, en la página de Cosmo, porque es el mismo. Él sí sabe, pero yo quiero que ustedes me ayuden, porque Cosmo sí sabe. A ver, ¿dónde, de qué color, de qué color, escuchen bien, escuchen bien, Cosmo, ¿de qué color son los hongos? Cosmo, recuerdan que les dije lo que es hongos, ¿de qué color son los hongos? Cosmo, ¿quién ve dónde están los hongos allí? ¡Guau! A ver, Cosmo, ¿de qué color son los hongos? ¡Los hongos son de color rojo! ¡Guau, Cosmo! ¡Muy bien! Ayúdame a señalar dónde están los hongos para los niños que no saben qué son los hongos. Los hongos están aquí. ¡Muy bien, Cosmo! A ver, y por último, quiero que me ayuden a descubrir de qué color, vean bien, de qué color es el lodo. Recuerden lo que es el lodo. Cosmo, chequea. ¿Están listos? Sí, 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 estoy listo. El lodo es de color marrón. Y ya me ensucié tanto con mucho lodo. ¡Era muy divertido! ¡Guau, Cosmo! ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarme a conocer un poquito más el libro! Vamos a decirle chao a nuestros amiguitos. ¿Me ayudas? ¿Sí? Ok. Bien, tú sabes la canción de despedida, ¿verdad que sí? Por supuesto. A ver, recuerda nuestra canción de despedida. Uno, dos, tres. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana volveremos a cantar. Adiós a los niños, adiós a Cosmo, adiós a Miss Wendy, volveremos a cantar. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana volveremos a cantar. ¡Adiós, mis chiquitos!